Si en algún estado estamos avanzando rápido y estamos avanzando bien, es aquí en Guerrero, y me da mucho gusto podérselo decir porque habla del compromiso que tiene usted con las mejores causas del estado, las causas sociales. Usando bien los recursos del FAIS, convenio que acabamos de firmar hace un momento, nos sobraría hasta de cambio la mitad y habríamos acabado con la carencia de esas 300 mil personas. Lo importante que hoy tenemos para combatir a la pobreza es que tenemos información, tenemos tecnología, sabemos la pobreza tiene nombre, apellido, dirección, y por eso es que no tenemos excusa a ningún nivel de gobierno federal, estatal, municipal, a no usar estas herramientas que son tan importantes. A ponerlas a disposición de un gobierno responsable como el gobierno de Guerrero y preocupado que en un año, y aquí hago un reconocimiento justo al señor delegado Armando Soto porque lo que vimos en materia de FAIS en un año pues se ven muy pocos estados. Pasar de la penúltima posición a llegarle ya la media tabla y seguramente este año estarán en los primeros cinco o seis estados en cumplir con las reglas del FAIS y en la eficiencia que tienen para aplicar el FAIS. Habla muy bien de ese compromiso que nosotros compartimos y hay que aplaudirlo pues. Y por eso es que hay que decir una cosa también, señor gobernador, hicieron tanto con el FAIS el año pasado que en vez de que creciera como creció a nivel nacional el FAIS al 3% en todo el país, aquí creció casi al 8%. Entonces casi habrán de recibir 5.600 millones de pesos de estados y municipios a través de este fondo de aportaciones para la infraestructura social en este esfuerzo que es fundamental para seguir abatiendo carencias y para seguir transformando Guerrero. Y en ese camino lo que nos ha pedido el secretario Luis Miranda Nava es que podamos decirle a usted y a su gobierno que por parte del presidente de la república cuenta con todo el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Social para que no caminemos solos en este objetivo. Y tan es que están pasando cosas, señor gobernador, que hace unos pocos días Coneval dio a conocer información relevante sobre cómo íbamos en materia de pobreza. Y yo quiero decirle que aquí en Guerrero nada más en el último año 750 mil personas accedieron por primera vez a contar con seguro popular o algún servicio de salud. Este es un dato que no es un dato menor. Este es el esfuerzo institucional más grande que haya hecho cualquier gobierno estatal en todo el país el año pasado para solventar una carencia. Y esto habla de un ejercicio, de un trabajo en equipo, de una visión y de una corresponsabilidad fundamental. Entonces van a venir muy buenas noticias. Y esas buenas noticias van a significar que estamos seguros en el gobierno de la república que los casi 15 mil millones de pesos que habrá de invertir el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en materia de desarrollo social durante este año 2017 serán la pauta y el motor para muchas cosas importantes que están y estarán sucediendo aquí en Guerrero.